Y los estudiantes del cuarto y quinto año del Instituto Rigoberto López Pérez en el Distrito 1 de Managua analizaron un documental sobre la lucha del General Augusto C. Sandino y destacaron que seguirán el legado del héroe nacional que luchó por la soberanía y la independencia del país. Escuchemos. Crónica TN8 Los jóvenes pretendemos crear conciencia a cada uno de los jóvenes que están en este centro de estudio porque sabemos que este es el futuro luminoso de nuestra hermosa Nicaragua y ante todo tenemos que crearlo con los valores de quién fue el General Sandino que fue una de las personas que luchó para que la Nicaragua de hoy en día esté como está. Nosotros vamos a seguir ese legado porque uno de los mensajes que daba el General Sandino era que si él moría otros lo iban a seguir y eso que lo está siguiendo somos nosotros que estamos haciendo patria libre morir cada día estudiando y en cada una de las trincheras. Cuarto y quinto año nos han enseñado sobre nuestro pasado como Sandino y como estamos conmemorando eso, entonces logramos saber un poco más de nuestra Nicaragua.